Cuéntale, que el amor de ustedes se fue Que no vas a volver, que te cansaste del tiempo perder Dile que nada dura para siempre Que le toca sacarte de su mente No cuéntale, ninguno como yo a ti te va a comer Tú dile que, te hago el amor mucho mejor que él Que eres feliz de que no lo ve, que recoja sus cosas de una baja Ve y cuéntale, que tu corazón siempre le fue infiel Y que mi nombre recorre tu mente Solo pido que cuando lo tengas de frente Baby, dile la verdad, entre tanta falsedad Yo soy quien te da calor Eres adicta a la maldad Y llama cuando se va, porque te lo hago mejor Baby, dile la verdad, entre tanta falsedad Ya no sientes amor Eres adicta a la maldad Y llama cuando se va, porque te lo hago mejor Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que yo soy mejor que él Que en una esquina te estaba tocando Dile que en la parte más oscura te pillé Dile que mejor se va, ya Bebé, por él no llora Dile que ya no te da la talla Que ya no cree en amor Dile que tu tiempo se agotó, si un momento terminó No sabe desde el día que te falló Dile que ya no te llama, que en tu cama vermo ya Dile que lo de usted ya se acabó Dile que mejor se va, ya Bebé, por él no llora Dile que ya no te da la talla Que ya no cree en amor Baby, dile la verdad, entre tanta falsedad Yo soy quien te da calor Eres adicta a la maldad Y llama siempre que se va, porque te lo hago mejor Yeah Baby, dile la verdad, entre tanta falsedad Ya no sientes amor Eres adicta a la maldad Y llama cuando él se va, porque te lo hago mejor Yeah Cuéntale que conmigo tú te escapabas Que aunque estabas con él, en mí siempre pensabas Que en los weekendes conmigo te arrebatabas Que yo te recogía cada vez que te soltabas Yeah Dile cuando te conocí Te tenía cansada, lo noté cuando te ve Por eso contigo me fui Y ahora estás mordido porque estás puesta pa' mí Baby, dile la verdad, entre tanta falsedad Yo soy quien te da calor Eres adicta a la maldad Y llama siempre que se va, porque te lo hago mejor Yeah 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 La voz favorita, baby New York Flow Music Flow Music Dynamic Record Lola Moe Yeah Dímelo a cero Y es el, y es el Los Big Duck BBaco Black ここ T Gracias por ver el video